Escapa de la estación Uh, buenos gráficos man Reporte cualquier anomalía al conductor No está en el texto Salga de la estación cuando no haya anomalías ¿Recuerdas tu estación? Recordar esta estación Amigos, yo tengo pero una calidad en los juegos de anomalías Vos no te preocupes papi Tengo que normalizar esto también Ok, hay una guacha con una mochila Mochila con cositos WC, acá está la llamada ¿Se puede hablar? ¿Hola? No, nadie Ahí viene la luz que se apaga y se prende Soda Esta de refresco Un guachín, otro guachín Che, igual es gigante la estación, amigo La concha de tu madre puta Un guachín contento Ah, ok, está cerrada ¿Y acá? ¿Esto me lo tengo que guardar también? Ok, una guacha, hamburguesa, café, planta Guacha, hamburguesa, café, planta Guacha, hamburguesa, café, planta Esto dice albain y del otro lado dice exit ¿Me puedo tirar las veas a suicidarme? Hay una vaquita Una vieja mirando cuadros Una guacha con un perfume Ok, listo Listo, creo que ya tengo todo ¿Confían en mí que lo maldita mente tengo? Estación 1 Perfecto Todo curseado Amigos, hoy yo voy a estar editado como si fuera con paint, boludo Ese texto, todo curseado Marca una anomalía para reportar si puedes Ok, la luz es titila La vaca está igual que siempre, igual de tonta Tengo miedo de que la oscuridad me saque un bicho, boludo Ok, esto está igual que siempre Por ahora todo igual, chicos Guacha, hamburguesa, café, plantas Bien, si no hay nada me voy a la verga, ¿no? Supongo No, me equivoqué, la concha de tu madre Está bien, está bien, está bien Primer error, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Recién arrancamos, loco No pasa nada Ok, este está mal Este cuadro está mal Mira, ya vi lo que está mal ¡Ey! ¡Ey! Pero pará, ¿y ahora qué hago? ¡Ey! Voy a echar ahí Ok, ¿y la luz cómo la marco, amigo? ¿Le doy a la luz? A ver, vuelvo al tren Reportar anomalía Ok, primera completada, ¿no? Creo que primera completada Bien, ok, estación 2 Este, este... ¿Era rojo? ¿Los cuadros eran así de grandes? ¿No eran más cuadrados? Vamos a ver un poquito más, chicos Vamos a ver un poquito más La bocha está bien Esto está bien Tengo miedo de que acá me salga un bicho Es que acá va a salir un bicho seguro, ¿eh? Ok, por ahora está todo normal, ¿no? Acá dice Albain ¿A qué tiene que decir exit? No escucho nada raro ¿Tendré que atender acá? Ah, mira, escuché como algo atrás mío ¿En el baño hay algo, no? Me voy a la concha, ¿eh? Qué puto miedo Bien, correcto, ¿no? Lo hice bien Estación 3, papá Ok, no, los cuadros son así Y la había flasheado yo, ¿eh? Esto lo decía... ¡Esto es amarillo! ¡Es re rojo antes! Y ahora es amarillo, chicos Esto está mal Era rojo y ahora es amarillo Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ok, guacha, hamburguesa, café, plantas ¿Esto estuvo siempre acá? Uh, no me acuerdo No lo vi antes Pero creo que estuvo siempre, ¿no? No sé si el tubo era amarillo Y antes estaba mal O el tubo está mal ahora Lo voy a marcar como que está mal Y me voy a ir Bien Bien, está bien ¿Tendré que llamar a esto? No creo, no voy a llamar por ahora Porque no lo hice Baño cerrado O el cartel de guacha Está igual que siempre No me saltes nada, por favor ¿Esto estuvo siempre? Creo que esto es la primera vez que está, ¿eh? Estoy 99% seguro, chicos Estoy 99,9% seguro Que es la primera vez que está, ¿eh? ¿Están todos lados? No, no, no Estoy seguro Me voy, me voy Me voy, me voy a la mierda Ahora le quito Sí Salían cosas raras de las alcantarillas, capo Una anomalía Así que máximo tiene que haber una por coso Vaca Exit No me saltes nada Ok, nada Nadie ¿Hola? Nada Nada No parece que haya nada, chicos, ¿eh? ¡Eh! Están a revés las máquinas Están a revés las máquinas O sea, esta se pasó de ahí para acá Bien, esta fue fácil, ¿eh? Se apagan mucho las luces ¡Ay! La vaca está toda rara Mirenla, boludo Está toda fea Muy, muy, muy La vaca está toda cursada, chicos ¿La vieron? Che, tengo un miedo No me saltes nada Gracias Miren, ahora está feliz la vaca ¡Hola, vaca! Llamo ¿Qué onda, loco? Tendría que estar todo bien en esta Porque hasta ahora en todas subo anomalías, chicos Guach, hamburresa, café, plantas Guachín, guachín Bueno, chicos Nada raro Me voy, ¿no? Ay, no quiero perder, boludo ¡No! La concha de tu madre ¿Qué había mal, boludo? ¿Qué había mal? Si no había nada mal, boludo No Arráncamos cero La puta que me parió No sé cuántos niveles son, la verdad ¿Siempre hace ruido? ¿La puerta? No sé si la puerta hace ruido siempre, ¿eh? No, la luz es la Sonido de la luz, ¿no? ¡Ah! La concha de tu puta madre Amigo Me cagué todo Me cagué todo Ay, la concha de tu madre Casi me da un infarto, hermano Ok, esto está todo bien No, me cagué encima, amigo Me cagué encima ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no 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 Ok, estoy en la estación 5 Hola Ay, Dios Que me está persiguiendo No, morí Ay, Dios Qué puto miedo, hermano Qué puto miedo Acá no hay nada Guachita Vieja Que vea chabones en orto Vaca feliz Porque no se la comen Y esta sombra acá Estuvo siempre No estuvo siempre, morí No lo puedo creer No lo puedo creer Por favor, no me mates 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 Por favor No, me cagué todo Me cagué todo Che, tiene muchas anomalías distintas Hasta ahora no se repitió ninguna, ¿no? Che, andate Pero hay veces que no la marco Y funciona igual No, pero me va a matar ¿Entro? Es que si entro a la puerta voy a morir Estoy segurísimo Bueno, para, quiero aclarar algo Yo hay veces que no las marco las anomalías ¿Eh? Cuando se corta todo y empieza a correr Guachita con perfume Vieja pajera Vaca fea Pero contenta Los nueves no me siguen Acá no hay nadie Espero Nadie me contesta Está todo bien, ¿no? Chicos, estamos todos de acuerdo Ay, a este le faltan los ojos Le faltan los ojos a ese tipo Y hubo como un grito Así que eso está mal Ok, acá a simple vista no hay nada Ahí hay algo, mirá Hay un alien ahí, igual así Bueno, bien A ver en qué estación estamos Creo que estamos en la 4 o 5, ¿no? Ah, estamos en la 6 Ok, a simple vista no hay nada raro Nos queda esta y dos más para llegar al final No están conectados los vagones Bueno, aquí mirá La música es la de siempre Guachita Vieja Eh, ah, flasheé ver una cara El techo no está muy cerca de mi cabeza ¿O estoy fumado? No, estoy fumado Definitivamente Exit Albine Escaleras, nada Por ahora no hay nada raro Ay WTF ¿Cambió esto? ¿O fue un porro? No estoy seguro si me fue un porro o esto cambió, eh ¿Flasheé? ¡No! Mirá, cambia, cambia, ¿lo ven? Cambia cuando miro para el costado Miren, 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 miren Es eso, es eso, es eso Es eso, es eso, es eso O sea, por un momento flasheé que me la fumé Pero no, no O sea, literalmente fue como un pixel Y dije ¡Ah! Oye, ayúdenme si viene alguna anomalía, eh Ya estoy cansado de hacer todo yo Guacha Vieja Vaca Ok Por ahora no hay nada raro Por ahora sigue Por ahora está todo normal, chicos ¿Me bancan? Está como muy a la izquierda lo de los tickets Capaz que me estoy fumando una, eh Esto es diferente Bien Bien, bien, bien O sea, eso antes era un cosito largo Y ahora es un cuadrado Bien, bien, chicos Bien, sólido Sólido en culo, eh Sólido en culo Sólido en culo Sólido en culo Sólido en culo Supongo que esta debe ser la última Son 75 postas Nada, me está trajeando No hay chance que sean 75 Es imposible que... Ay, la puta que te parió Que era ese bicho feo Ay, la concha de tu madre Incorrecto ¿Qué incorrecto? Come pija Pero ¿Qué? ¿Porque marqué la pared? Pero si se me fue todo ¿Qué tiene que marcar aguachín?